Él es Derles Marín, tiene 13 años y es de Fernando de la Mora. Canta desde los 4 años y cuando sea grande quiere ser un profesional para comprarle una casa a su mamá. Le gusta jugar al fútbol y ver su serie favorita, Un Show Más. Es fan de Charlie García y ahora se presenta con este temazo. Aún te amo y creo que hasta más que ayer, La hiedra venenosa no te deja ver, Me siento mutilado y tan pequeño. Ven y cuéntame la verdad, Ten piedad y dime por qué, No, 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 no. Cómo fue que me dejaste de amar, Yo no podría soportar, Tú tanta falta de amor. ¡Impresionante!